La 43ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rebosó de ofertas como resultado de la crisis económica que enfrenta Argentina y que el año pasado provocó una caída de por lo menos el 25% en la venta de libros. Cada año una de las quejas recurrentes del público es la falta de ofertas en la cita cultural más importante del país sudamericano. Ahora, salvo las grandes editoriales, en la mayoría de los stands, colocaron llamativos avisos para ofrecer tres libros por 100 pesos. Otros puestos ofrecieron tres libros al precio de dos y colocaron grandes anuncios de liquidación de títulos que atrajeron a lectores encantados con la posibilidad de no irse con las manos vacías. Las ofertas se multiplicaron a lo largo de los pasillos de esta feria que terminará el 15 de mayo y que el año pasado convocó a 1.200.000 visitantes, cifra que se supera en cada edición. En el programa de más de 1.200 actividades destaca la visita de los premios Nobel Mario Vargas Llosa y J.M. Coetze, más los españoles Javier Cercas, Arturo Pérez Reverte, Carlos Ruiz Afón, entre otros. Una de las salas con mayor poder de convocatoria se instaló para celebrar los 50 años de 100 años de soledad, la obra inmortal del colombiano Gabriel García Márquez. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.